La Biblia dice que por qué miro tanto la viga del ojo a gente y no miro la mía. Es muy fácil criticar al otro, ¿no? Pero la mía. ¿Cuántas personas en esta tarde estarán viviendo esta situación de que están en contra de ellos, de que los están señalando, más quien los señale esté igual o peor que el otro? Por eso el Ministerio por el Mundo no señala a nadie. El Ministerio por el Mundo le dice, si el homosexual busca a Dios, se salva. Si el drogadito, alguien dirá tan raro. Es que así es. Todo el que busque al Señor en la enseñanza, se salvará. El que le obedezca. Todos, para todos hay salvación, pero con un compromiso, busque al Señor. Y eso es ser honesto, se lo dice a alguien que fue muy orgulloso. Claro que en la cara se me ve o no, el orgullo mío era tremendo. Todavía tengo orgullo, pero ni comparación. Yo cuando me vestía así no me estoy burlando, le estoy hablando claro para que dejemos esa vaina. Que hay pobrecito el predicador, se le va a mandar una ofrendita. Yo no necesito su dinero, le soy claro. No es orgullo. El Señor trabaja, yo no ando así por cochino. ¿A dónde trabajo yo? La finca, viene de la finca. No es, no pregunte si es mía ni de quién es. Solamente sepa que trabajo en una qué. Finca. Porque si le digo es mía, no es mía, entonces entro a investigar. Entonces es legal, pero déjenlo así. Solamente dése cuenta que el Señor no es un vago ni yo tampoco. El Señor trabaja en qué? En su moto, ¿cierto? Entonces para que acabemos con eso que hay que pobrecito, le vamos a mandar una ofrendita para que coma. No es orgullo. Aquí no somos limosneros. Preste atención si quiere a todos los 67 mil. Dice usted que da para 65. 67 mil personas en el mundo que si nos va a ver con lástima, no siga viendo el perdón y no es orgullo. A los hijos de Dios no se ve con lástima. Somos bendecidos. Miren lo que sucede. Arranqué a trabajar y miren que les pruebo y no es vicio ni nada. Miren, así cansado y miren, firme eso, firme obra, miren. Ese es el Dios que predicamos, mírenlo. Vean. Ese es el Dios, mírenlo. Mírenlo. Vean. Ese es el Dios que predicamos. Tengo un tipo con 51 años y enfermo de los huesos. ¿Y cómo lo hago? Pues el Señor me ha dado la fuerza. Humíllese delante de Dios. Métase con Dios. Métase con el Señor, hermano. Bájese de allá arriba y venga a los pies de quién. De Cristo. Jehová es mi pastor y nada a mí me faltará. Cree en esa palabra. Empieza a trabajar con toda la palabra. Yo miro al sol aquí. Que Dios le diga. ¿Cuántas personas estarán en este día diciendo para qué vivo? ¿Yo qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Yendo donde el brujo, la bruja? Ay, ay, ay. Haciendo cosas que Jehová Dios se enoja. Haciendo cosas que dice la Biblia. Que por qué pisoteamos la sangre de Cristo Jesús. ¡A ver, a ver! ¡Gloria a Dios! ¡Por qué pisoteas! No te habrás sido emocionado. Le explico cómo así que la pisoteas. ¿No estás creyendo que Cristo ya vino? ¿No estás creyendo que Cristo fue crucificado? ¡No estás creyendo que Cristo fue crucificado!